Gracias, buenas noches Sergio Venegas para Deport 13 Profe, ¿qué sabe del Monterrey y cómo espera que el día de mañana salga el equipo rayado contra su equipo? Y mucha suerte por cierto Hola Sergio, buenas noches Nada, está claro que es un equipo que va a salir a ganar, como lo hacen todos en todos los terrenos y bueno, nada, te agradezco por los deseos de buena suerte está claro que ellos son un equipo muy compacto, muy ofensivo que van a venir a buscar la victoria, eso no tengo ninguna duda Continuamos con Luis Ojeda, adelante Luis Saludos, ¿cómo estás? Luis Ojeda por este lado, te deseo suerte para mañana Matías, quería prácticamente comentarte ¿cómo está el equipo a nivel defensivo? Obviamente, la iniciativa sabemos que hipotéticamente por obligación tiene que tomarle el equipo de Monterrey entiendo que vas también a hacer tu juego a desplegar lo que han practicado pero ¿han habido puntualizaciones a nivel defensivo para este gran partido? Hola Luis sí, claro que sí nosotros hemos trabajado muchísimo en la parte defensiva intentando contrarrestar el poderío ofensivo que tienen ellos así que igual las hipótesis quedan de lado porque nosotros tenemos toda la intención de salir a buscar de salir a ganar obviamente vamos a estar en los detalles defensivos claramente no podemos descuidarnos ni un segundo y la intención igualmente es hacer un gran partido Adelante Orlando Castelán Gracias Álvaro buenas tardes profe Orlando Castelán del Servicio Informativo Deportes bien lo mencionas se enfrenta hoy en día a ustedes al una de las mayores nóminas que tiene el fútbol mexicano como es Monterrey pero en ese sentido ¿qué tan motivados pueden llegar los jugadores a enfrentar a jugadores de buen pie que son seleccionados de varios países cómo lo afrontan ellos si es una motivación enfrentar este equipo plagado de buenos jugadores y de buenas estrellas que tiene ese equipo de Monterrey Hola Orlando sí la verdad que la motivación es muy grande por lo que vos decís y tenemos muy muy en claro el poderío económico que tiene ese club y también conocemos la capacidad de sus jugadores así que más allá de todas esas situaciones nosotros estamos realmente muy muy motivados nosotros hablo de todo todo el mundo pantoja y también de hecho todo el país Adelante Ramón Betech Hola buenas tardes muchas gracias Ramón Betech para RB9Foot Profe mi pregunta es usted cómo nota su equipo de cara a este partido qué se han hablado entre ustedes y por supuesto los jugadores muchas gracias y mucha suerte bueno gracias Ramón tenemos muchas ganas tenemos mucha confianza tenemos mucho trabajo quizás hay situaciones que no son las ideales en relación a los tiempos de trabajo y a la forma porque nosotros iniciamos un proceso de pretemporada pensando en lo que es la liga dominicana y a su vez tuvimos que establecer una especie de mix una conjunción preparando este partido que es tan importante Adelante Diego Medina Gracias buenas tardes buenas tardes Profe por acá Diego Armando Medina desde Monterrey quería preguntarle Matías históricamente en México los equipos grandes son América y Chivas de hace años pero en la última década varios de ellos sobre todo en Monterrey a nivel internacional con Kaká ganando cuatro títulos en la década ha hecho mucho ruido se ha convertido en una gran potencia así lo ven ustedes como una gran potencia en Monterrey ahora que va a ser su rival Profe Hola Diego sí sin dudas es una gran potencia es un equipo súper súper poderoso esos cuatro títulos lo convalidan y bueno nada las participaciones en general de todos los equipos mexicanos mundial de clubes vienen siendo cada vez más importantes en ascenso y nada eso habla bien del fútbol mexicano claro Adelante Javier Cadalso Disculpa Muy buenas noches Mati gracias por atendernos y Javier Cadalso de Labor Radio Mati en primer lugar quería preguntarte si vas a poder contar con todos los hombres están todos dispuestos y luego ¿cuáles pueden ser las armas aparte de la ilusión para poder vencer a Monterrey o sacar algo positivo en este partido en este partido tan importante? Hola Xavi sí, sí estamos muy ilusionados la ilusión hoy es un arma visualizar positivamente también es un arma el trabajo que tenemos es un arma las ganas son un arma y estar en todos los detalles procurando cometer la mínima cantidad de errores va a ser otra arma así que vamos con muchas armas así con todo como para hacer un buen papel ¿lo de los jugadores vas a poder contar con toda la plantilla? por eso te dije perdón porque recordé después la otra parte de la pregunta y sí, sí por suerte tenemos a todos los jugadores a disposición ¿alguna otra pregunta para el profesor? adelante Jesús Carvajal Jesús tiene que abrir su micrófono por favor listo disculpa profe salud desde Monterrey Jesús Carvajal el profe Javier Aguirre de Rayados comentaba que pues para ellos es un reto enfrentar un equipo al cual no conocen porque es un nuevo proyecto contigo al mando del equipo llegaron nuevos jugadores y pues no han jugado desde noviembre un partido oficial eso les puede jugar a ustedes un poco a favor el saber que pueden aunque hay distancias en ambos equipos puede jugar a favor el que no los conozcan tanto profe Matías gracias en realidad si lo dijo él tiene la autoridad para hacerlo está claro que nosotros intentaremos sorprenderlos también está claro que un equipo de esa jerarquía no le cuesta muchos minutos hacer un análisis como para contrarrestar lo que nosotros podamos ofrecer pero sin embargo nosotros en todo momento vamos a buscar alternativas y variantes como para sorprenderlos como vos decías buenas tardes a todos vamos a continuar con la conferencia de prensa del club Atlético Pantoja nos acompaña el jugador Odaleis Baez de la misma manera por favor levanten la mano y les vamos dando la palabra vamos a iniciar con Javier Cadazo adelante Javier muy buenas noches Odaleis en primer lugar gracias por atendernos y en segundo lugar decirte que bueno cómo están esos ánimos para mañana afrontar ese partido tan importante ante Monterrey buenas noches Javier los ánimos siempre están elevados por un partido como este que te puedo decir pocos futbolistas en el fútbol dominicano van a vivir una experiencia así y nos toca a nosotros entonces nosotros estamos con los ánimos al tope continuamos con Luis Ojeda adelante Luis hola Odaleis cómo estás mucha suerte para mañana a romperla Odaleis cómo visualizas los primeros 20 minutos ante Monterrey sabemos que si logramos dedicarnos en los primeros 20 minutos 30 minutos 35 minutos creo que va a ser un gran partido ¿cómo visualizas tu arco en esos primeros 25 minutos de partido? Buenas noches Luis se visualizan los primeros 20 minutos muy intensos sabemos que es un equipo muy intenso y que presiona alto entonces los primeros 20 minutos nos imaginamos que no van a ir a pasar por arriba pero si aguantamos esos primeros 20 minutos creo que se abre la posibilidad para nosotros hacer algo más en el partido Adelante Eugenio Miranda Saludos Odaleis dos preguntas primero sabemos que Pantoja no es no es el favorito para allá dos viene a golear ¿cuál es tu enfoque de manera personal cuando tú sabes que viene con un equipo superior al que le exigen golear al contrario segundo ¿cómo han estado las nuevas incorporaciones como es el caso de Josué Báez Isaac y también algunos hombres como Welvin Sánchez? Bueno te respondo la primera pregunta el fútbol dominicano y si vamos más allá la selección dominicana en el Caribe sabemos que siempre nos enfrentamos con equipos que no vienen a golear y pasar por arriba eso no es un misterio que desde que vamos a la CFU estamos en la Conca Champions los equipos son la mayoría de veces son superiores entonces uno está preparado de la mejor manera para apuntar eso sabemos que no van a pelotear mucho que van a tener mucha llegada pero para eso estamos la segunda pregunta las incorporaciones han llegado muy bien los muchachos se han compenetrado muy bien con el grupo Pantosa siempre ha sido un equipo que le da la bienvenida tanto a los locales como a los extranjeros para que se sientan en su casa y así puedan rendir nos sirve a todos continuamos con Glevis adelante muy buenas noches Odalis muy buenas noches a todos Glevis Mezquita para el editorial de Fútbol Live Show Odalis visualizas tú cambios alternos como pasó ayer con la plantilla de Cruz Azul y aquí también como el profe le ha planteado como van mentalmente ustedes para el partido contra Monterrey mañana bueno eso es una suposición que podríamos tener en la cabeza de que venga un equipo alterno o que o que venga en teoría un segundo equipo pero nosotros no estamos preparando para el primer equipo y para que venga eso ya sería cosa de ellos si vienen con titular segundo o tercero sabemos que primero o segundo o tercero de la MX y un equipo como Monterrey como quiera un equipazo la segunda pregunta no si la podía repetir mentalmente el profe que les ha dicho como como ha preparado el partido como ha gestionado la mentalidad de usted de los jugadores no el profe el profe como te digo no ha planteado que va a ser un juego muy intenso de mucho igual que mucho desgaste estamos preparados de la mejor manera toca recalcar que tuvimos que meter una pre temporada conocer jugadores y en menos de un mes y medio entonces el trabajo del equipo yo estoy muy orgulloso del equipo porque se ha preparado de la mejor manera no ha habido quejas no ha habido todo el mundo ha puesto de su parte para llegar de la mejor forma al partido adelante Sergio Venegas gracias buenas noches Sergio Venegas para Deport 13 a sabiendas de que Monterrey tiene grandes jugadores como Jotum o como el gemelo Funes Mori que es lo que les ha preparado el coach porque a final de cuentas el día de ayer el Cruz Azul técnicamente también iba a golear a su equipo rival y terminaron empatando y son 11 contra 11 y creo que el equipo es muy capaz mucha suerte el día de mañana muchas gracias buenas noches Sergio sabemos de los jugadores de gran nivel que tiene Monterrey no un misterio en el fútbol moderno que estamos viendo videos estamos analizando todas las posibilidades para estar preparados de la mejor manera el fútbol como tú dijiste un 11 contra 11 y el paso con Cruz Azul y Alcaí pero son partidos diferentes son equipos diferentes y nosotros no podemos pensar que mañana va a pasar lo mismo de Alcaí nosotros tenemos que preparar nuestro partido y dejar el Adelmaí adelante Orlando gracias Álvaro buenas tardes Orlando que está en el servicio informativo en deportes aquí en la Ciudad de México para ustedes les ilusiona les motiva enfrentarse a uno de los mejores equipos de la liga de la liga mexicana eso por lo que ustedes vienen haciendo más allá de que ustedes futbolísticamente apenas van surgiendo porque eso hoy que estuvo el preolímpico acá en en Guadalajara lo decía el técnico de la selección de que van en desarrollo y que van formando buenos jugadores y que jugar torneos internacionales al jugador dominicano les les motiva mucho a ustedes les motiva mucho mañana independientemente de lo que pase en el resultado pero les motiva mucho jugar con esta clase de equipos que los motiva mucho para sobresalir más en su fútbol buenas noches claro que sí claro que sí para nosotros lo dije me tocó estar contra Red Bull y me toca ahora estar también aquí y lo dejé para nosotros más que es un honor y un orgullo enfrentar el equipo de esa índole sabemos que el Monterrey fue campeón de la Conca Champions muchas veces y que es uno de los referentes en la Liga MX entonces para nosotros ese roce internacional no hace muy bien como el tema de la selección que tuvo ahora el A23 que tuvo en el Preolímpico nosotros con esta situación eso lo ganamos ganamos experiencia ganamos roces ganamos muchas cosas adelante Ramón muchas gracias buenas tardes Ramón Vetech para RB9Foot bueno sabes ayer el Cruz Azul no bueno más bien el Arcaille logró sacarle el 0-0 al Cruz Azul entonces me gustaría saber si esto de cierta manera los llega a motivar a ustedes y más bien en torno a eso qué puede hacer el Pantoja justamente para lograr hacer eso contra el Monterrey para lograr dar la sorpresa por así decirlo muchas gracias buena suerte buenas noches Ramón sí inclusive estamos viendo vimos un poco porque estamos concentrados de un tiempo vimos parte del partido de Alcaille con Cruz Azul y era más la mentalidad de que es en nuestra cancha conocemos la cancha conocemos el terreno y y que 11 contra 11 fuera de no vamos a compararnos nunca con el Monterrey y respetamos mucho su jerarquía pero tampoco vinimos a que no pasen por arriba en la casa eso nunca entonces nosotros estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer sabemos que va a ser un partido muy clínico tenemos que cometer los menos errores posible para sacar un buen resultado ¿alguna otra pregunta de parte de los medios de comunicación que están conectados adelante Javier Odalis yo creo que uno de los puntos a tener en cuenta mañana es la paciencia y la concentración para poder hacer un tú a tú a Monterrey Sí más que un tú a tú a Monterrey tiene que ser algo que el partido dura 93 minutos y tiene que ser 95 minutos de concentración sabemos que donde nos descuidemos nos clavan así de simple sabemos lo delantero que tiene los jugadores que tiene entonces no podemos descuidar ni descuidarnos nunca nada